DJ Marlon Productions en vivo Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, saca de chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de Agüeibana No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sacale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un viper Que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete la mini falda hasta la espalda Súbetela, deja el show más alta Y ahora vamos a bailar por todas las altas Nena, nena, quieres un cispi No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Guaynabo, sí Conmigo no te pongas pipi ¿ yermen? Dime qué es lo que voy a hacer Esa es la nena que yo amo, yo no la quiero perder Dime que es lo que puedo hacer, dime que es lo que puedo hacer Esa es la nena que yo amo, yo no la quiero perder Yo la quiero tener, yo la quiero querer Yo la quiero besar, yo no la quiero perder He llorado bastante por esa mujer He sufrido bastante y lo tengo que hacer Y sufre mi corazón y yo no lo puedo entender Porque este amor tuvo que fallecer Y tengo mi corazón pero enamorado bien bien Esa chica María pero no me quiere comprender Dime que es lo que puedo hacer, dime que es lo que puedo hacer Esa es la nena que yo amo, yo no la quiero perder María, me tengo amor Sabe todo por una vez más María, me tengo a ti María, me tengo amor María, me tengo amor María, me tengo amor Este amor no debemos ni tú no lo debes destruir Si juntos lo hacemos, este amor puede beber María, tu corazón vale mucho para mí Entrégate la pasión que te traigo aquí Cuando mira, oigas este ruido que venga, acuérdate de mí Acuérdate del amor que yo siempre te doy Sinceramente en este mundo, mira, me siento solo Tú eres mi compañía, la mujer que yo amo María, dame tu amor Dame tu amor una vez más María, me tengo a ti Solamente aquí María, dame tu amor Dame tu amor María, me tengo a ti Cuando me amas, yo siento la fuerza de santos Cuando me amas, yo vivo lo que nunca de santos Cuando me amas de santos Cuando me amas, yo vivo lo que nunca de santos Y eso es, nico Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración existiría, está buen día Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas La fuerza que me hace La fuerza que me hace Cada vez que paso me miran los feos Crístales arriba para el machineo Voy vueltas al case con el marroneo Cada vez que paso me miran los feos Crístales arriba para el machineo Voy vueltas al case con el marroneo Bom, 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 bom 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 Las allí de adelante Crístales arriba En la sexto patralla Hasta la calle coge vida Estoy bien presiño Todos saben que estoy pa' ello Cada vez que paso Mira y se le falta el cuello Y acá le toma el fronte Y ando con la ronquemonte Con la calma grande Y lo tumba rinoceronte Dice que me está rompando Me eres sucio, estás enviado Diablo en el pueblo menor Y tienes que pagar el precio Paso por la calle pillo Larga team fraganti Lento rebullendo con un guille Baja pante Sito rebullendo con un guille Baja pante Sito rebullendo, rebullendo, rebullendo Con un guille Baja pante Sin la cara le gano Y me llevo a la más buena La muerte en el clavo Por si suenan las sirenas Cada vez que paso me miran los feos Crístales arriba para el machineo Hoy vueltas al canь se con el marroneo Co-co-co-co-co-co-ago Cada vez que paso me miran los veos Crístales arriba para el machineo Hoy vueltas al canse con el marroneo Bo-co-co-co-co-co-co-co-co-co Dicen que nada es imposible, se acaba el contrato ¿A qué seguir pasando, baby, malo rato? Hagamos un pacto con tu artefacto Vienes por la noche y me matas en el arte Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré Así me tienes que aceptar, así tú sabes bien cómo fui Y nunca te lo escondí desde que te coro No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré Así me tienes que aceptar, así tú sabes bien cómo hay Y ninguna que me lleva a la locura Así puedes disfrutar del placer y nada no te tiene Pa' cada cual hacer lo que conviene Contigo intenté todo, el amor no funciona, basta de desilusión Y así todo el amor me tiene, haz lo que tú quieras, mami Como tú lo quieras, tú, como tú, como tú, como tú lo quieras Que con las colombianas sigo bajando, vella que 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 era, bajo la luna, y era, bajo la luna, y era, bajo la luna, llena sin que nadie nos viera, estaba sola y me llamó pa' que la entreteniera. Ya me alejaba y que llegara, que estaba sola y me esperaba, con ella estoy gana aunque me tire la mala, gracias a mi vida solo la dueña en mi cama. Ya no voy a cambiar, así me tienes que aceptar, así me tienes que aceptar, así me tienes que aceptar, así me tienes que aceptar. Que me llevo a la locura, que me llevo a la locura, me la paso pensando, me la paso, me la paso, me la paso, me la paso, me la paso pensando, me la paso, me la paso, me la paso, me la paso pensando en ti. Ya tú eres pa' tenerme cuando estoy a oscura, quisiera que estuvieras aquí, porque es como tú ninguna mami. Y lo hago perfecto, cuando hace, 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 ¡Sexual, baby! ¡Sexual, baby! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, bebé! Besas también ¡Sexual, baby! ¡Sexual, baby! ¡Untale su boca! ¡Again! Me tienes loco con tus besos ¡Rapa, baila! Tu boca me tiene de peso ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rico besas con sabor a fresa! ¡Pasa su lenguista con delicadeza! ¡Tienes la destreza de hechizar mi boca! ¡No te beso el cuello y enseguida te me aloca! ¡Sinera el cucutucu y mil maripositas! ¡No envuelte en mi barrigo y ya quiero hacerte cositas! ¡Si lo haces como él, esta será todo perfecto! ¡No te lleve, le aprovechamos el momento! ¡Los vemos, baby! ¡Wayna, wayna! ¡You and me, girl! ¡No hay ninguno! ¡No, no, no! ¡Wayna, wayna! ¡You and me, girl! ¡Sexual, baby! ¡Ah, ah, bebé! ¡Sexual, baby! ¡Sexual, baby! ¡Buna, ba, 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 ba! ¡Ah, ah, bebé! ¡Sexual, baby! ¡Sexual, baby! ¡Yeah, eh! ¡Sexual, baby! ¡No me tiembla! ¡Me pongo ansioso! ¡Se te ha pegado y seas famoso! ¡Un beso que me da! ¡Un beso que me gozo! ¡Te quiero probar, te juro! ¡Me tienes nervioso! ¡Yeah! ¡Whyna, whyna! ¡Tú eres mi, girl! ¡No, whyna! ¡Tú eres la, 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 whyna! Ah, ah, peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos ¡Ay, pa! Ah, 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 qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos ¡Ay, pa! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía ¡Ay, pa! No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? ¡Ay, pa! Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos ¡Ay, pa! Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, 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 tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calla mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere santa la flama Que quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale la culpa a Jiggy Drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Te lo dije Y fue muy claro decir Te lo dije Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error Y me espeló los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento No es a las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Me acababa la botella y de camino a otra venía Jay Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que no presentaron o no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mala suerte la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo, el sol saliendo Y ama, y ama, y ama, y ama, y amanezco al lado tuyo Ahí vamos, porque hay un party más flamamos No fuimos, weasel, a mí me está que tocan, amo Mobile party, tú servió el Tony Lente y la leyenda Weasel Así que venga, activa el combo que hay party Que esta noche hay fiesta Y vienen muchos remamis Así que prendan Que aquí se vale esto, mami Que si se acaba la fiesta Nos vamos pa' la hotel party Anoche larga No fui conto ni de hanga Mucha palga que no salga el tiro Por donde salga mucho palabreo Dentro de la chola o que andas sola Le gusta el pasta, whisky y la rola Después de un par de horas Usted se descontrola Se le va a lo de señores Quiere que le inunden la cacerola Me eché dos pecos pa' que me rasque la bola Hablame claro, bote el trago y nos vamos ahora Chicas, tú eres tu dueña Yo soy mi dueño, yo no tengo sueño Es más, vamos a prender un leño Que se juntaron el platito y el trigueño Mami, si no sabes lo que es un party Yo te enseño Síganme en lo bueno Pa' no poder ser erros Que con el canto yo me quedo Cuando el party llegó Un suito ni lento empezó la fiesta Que tenga que prenda que el party No se acaba hasta que amanezca Así que venga Activa el combo que hay party Que esta noche hay fiesta Y vienen un chorre mami Ay, ven, dale pa' acá Así que prenda Que aquí se va lento, mami Que si se acaba la fiesta Nos vamos pa' la hotel party La terminamos, quien quiera Ay, esto va pa' largo No hay por qué quitarlo Vamos a disfrutarlo Yo y nos fuimos despiertas Hasta que amanezcas No te quiero quieta Te quiero ver bailando Como un cuerpo Tuyo bañado Sin calor en el momento Borra el pasado Vívelo Y yo estoy puesto Como en los tiempos de control Pa'lante y pa'l atrás Y yo soy el combo Ahí vamos Chica, púntanse los tacones Y un vestidito corto Para evitar complicaciones Debajo lobo elemental Un hilo de chal Y un escote que resalte Los pelos de la ride Banda, arranque los motores Talla sencilla pero fina Por el que era Señores, palarico No vamos Que suenen los cajones Y que no se le quede el culer Ni los vifendones Esta noche Pasó una noche loca Tragos en la roca Humo boca a boca Un poco de todo Pero nadie se desboca Como un loco drogadicto Pero sin la corca Van a mochando Un nubo Y un peluñón VIP Que va lo mío Es agua, diente y rum En mi mesa Cubetazo de cerveza Y todo, todo Se me sube a la cabeza Esta noche mami Disco y playa Disco y playa Disco y dis Disco y playa Un filín La pasamos chilín Debajo del traje Nena, pónganse el bikini Esta noche mami Disco y playa Disco y playa Disco y dis Disco y playa Un filín La pasamos chilín Debajo del traje Nena, pónganse el bikini All right Eh, 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 eh Vamos Eh, eh, eh Playa De la disco Coco arriba Saban la cari 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 DJ Marlon Productions En vivo Con Zandunga Solo recuerdo Aquellos besos Que notimos Sin cesar Donde la luna Se ha testigo De inocencia Nada más En la playa Sobre la arena Nunca se puede olvidar Aquella canción Que nos dedicamos Y cantamos juntos Na, 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 na No sé cómo decirte Que tu cuerpo me tiene Na, 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 na Un poquito lo que pongo Poco me detiene Na, 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 na Cuánto desearía Que me dieras de tu tiempo Na, 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 na Entrégate Por si mañana ya no te tengo Dime si te acuerdas En el día Cuando vengo Lo hicimos en mi cuarto Y allá en mi cuarto Y los dos perdidos En un viaje Te miraba Y te llevaba A lo alto Y allá en lo alto Un viaje a la luna Si me lo pidiera Te llevaba una estrella Que aún la quisiera Pero todo cambió Ya no me atrevo Pero todo cambió Ya no me atrevo Y en mi cabeza Que sigue dando venta Que alivia mis penas Y no te das venta No me digas que no Cante el deseo Y no me digas que no Si en ti lo veo Na, 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 na Lo siento como decirte Que tu cuerpo me detiene Na, 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 na Un poquito lo que pongo Poco me detiene Na, 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 na Cuánto desearía Que me dieras de tu tiempo Na, 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 na Y trígate Por si igual con ella no te trico Poco, pico, 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 pico Que le mandale más, dame más Que le mandale más, dame más Con música suave Mueve tu cuerpo Y pon en práctica Todos tus movimientos Eso seame tuyo Y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras Que yo soy tuyo, tolito Te hagas la difícil Dale más, dame un gatito Digo, me conformo Aunque sea solo un ratito Bájame caliente Pa' que tú me tientas Báilame así Na, 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 na Si agúseme así Baby girl Bájame caliente Pa' que tú me tientas Báilame así Na, 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 na Si agúseme así Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Na, 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 na Na, yeah Bang, bang, bang Na, 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 na Na, 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 na Na, yeah Dirty, yeah But she want me rock me top Top, she want me travel it up Take my baby, jiggle it up Whenever you suffer, I'm wiggle it up Baby, you should be giving it up Give me the love, give me the touch For only thing I be thinking up To fit inside you like a club But shut, wind up, wind up Wind up, wind up I see Baby girl Wind up, wind up Wind up, I see So no pa'l on site, Perruco Wind up, wind up I see Yeah, yeah, yeah Wind up, wind up I see California With no sign of morning California Jump start a party In the city Of Berlin In the city Of good old ones In the city City of Calton We keep it rocking Now let me welcome everybody to the wild, wild west A state that's untouchable like Elliot Ness The track, it's your eardrum like a slug to your chest Rock a vest for your Jimmy in the city of sex We in that sunshine state where the bomb ass him be The state where you'll never find a dance floor empty And pimp speed On a mission for them greens Lean, mean, money making machines Serving fiends I've been in the game for ten years Making rap tunes Ever since honeys was wearing Sassoon I was 95 And they clocked me and watched me diamond shining Looking like I robbed Liberace It's all good From Diego to the bay Your city is the bomb If your city making pain Throw up a finger if you feel the same way Straight putting it down for California California, California Los Angeles party Los Angeles party California West coast Los Angeles party In the city In the city Deep in the city In the city In the city I don't know who wants In the city City of Calton We keep it rocking Keep it rocking Yeah No niggas shake Come on Shake it, shake it, baby Shake it, shake it Shake it, baby Shake it, shake it Shake it, baby Shake it, baby Shake it, shake it, baby Shake it, shake it Shake it, shake it, mama Shake it, shake it, baby Out of the bell, fresh out of jail California dreaming Soon as I step on the scene I'm hearing hoochie screaming Feeding for money and alcohol All the life of a west side Player with cows die And a strong ball Only in Cali Where we riot Not rally to live and die In L.A. we wear chucks Not valleys Yeah, that's right Dressed in loaves And cackie suits And ride That's what we do Flossing but have caution We collide with other fruits Famous because we throw rams Worldwide let them recognize From Long Beach and Rosecrans Bumping and grinding Like a slow jam It's west side So you know to roll a bell Down to no man DJ Marlon Productions And people From Oakland to sacked down The bay area And back down Cali is where they put they Mac down Give me love On your car Knows how to find it But they know how to do What I use How toak